The Apocalypse Antes de comenzar con el video no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido El veterano infielder Pablo Sandoval que había expresado hace unos días su deseo de jugar en la próxima campaña de Grandes Ligas luego de solo haber visto 180 apariciones al plato en las últimas dos campañas entre San Francisco y los Bravos de Atlanta dejando un promedio de 197 volvió a ser noticia y es que hay varios rumores que han salido a la luz pública que indican que podría estar anunciando lo que es su retiro del béisbol en la próxima semana El venezolano está considerado como un ícono para la ciudad de San Francisco a quienes le aportó en sus recientes campeonatos logrados en las últimas dos décadas del 2010, 2012 y 2014 donde en uno de ellos se llevó los máximos honores como MVP de la Serie Mundial ¿Qué te parece? ¿Nos gustaría saber tu opinión? Así que déjala en la caja de los comentarios No olvides suscribirte, compartir y darle like Yo soy Mario Frimureta y esto fue Infantry Sport